Bueno, hemos avanzado con la paridad de género en la conformación de las listas. Esto es un derecho que la verdad que lo venimos peleando desde hace mucho tiempo. Esta ley se había ya puesto a consideración en el año 2017, no pudo ser aprobada. Así que celebro que ahora sí hayan existido los consensos necesarios. Celebro la aprobación de esta ley que va a permitir que las listas se conformen en un 50% por mujeres. Creo que esto es una reivindicación hacia los derechos políticos de las mujeres por las cuales venimos peleando, por los cuales han peleado tanto las mujeres que nos antecedieron y que debemos seguir peleando, ¿no? Porque hay un gran desafío por delante y ese desafío vaya que si vale la pena y que es justamente el de seguir reconociendo derechos a las mujeres. Derechos que tienen que ver con la igualdad. Sí, ni más ni menos, sino marchar en un pie de igualdad con el hombre en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico también. Así que la verdad que un gran avance, un gran paso el día de hoy, del cual estoy muy contenta, muy orgullosa de las mujeres que nos han acompañado y también orgullosa de los hombres, porque han sabido entender el mensaje y han acompañado esta aprobación por unanimidad. Así que creo que es muy importante y que es un nuevo paso en pos de la igualdad. La verdad que hoy es una sesión muy importante donde se ha aprobado una ley que plantea modificaciones a la ley de primarias abiertas simultáneas obligatorias a la provincia, la ley electoral provincial, que lo que hace es plantear la paridad de género a la hora de las listas, de confeccionar las listas de candidatos para cargos de concejal, de diputados y que establece que debe estar compuesta por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Esta legislación que nosotros entendemos es muy importante, surge a partir de un consenso entre los distintos bloques políticos y a partir también de distintos proyectos presentados, algunos que tienen ya muchos años en la legislatura y que fueron trabajados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, se consiguió un acuerdo transversal entre todos los bloques políticos y hoy, producto de la militancia de un colectivo de mujeres que desde hace muchos años vienen planteando y reclamando que esta legislatura se ponga a tono con leyes similares que tienen otras provincias o con la ley nacional, hoy se pudo avanzar y sancionar esta norma. Gracias por ver el video.